Yolanda cumple 19 años. Yolanda 19碗. Cumple. Uy cien. Cumple. 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 Yolanda cumple 19 años. Yolanda cumple 19 años. Yolanda 19碗. Yolanda cumple 19 años Yolanda cumple 19 años Yolanda 19 años Yolanda cumple 19 años Hoy es el cumpleaños de Yolanda, cumple 19 años Yolanda cumple Yolanda, cumple. Hoy es el cumpleaños de Yolanda, cumple 19 años. Hoy es el cumpleaños de Yolanda, cumple 19 años. Hoy es el cumpleaños de Yolanda, cumple 19 años. Hoy es el cumpleaños de Yolanda, cumple 19 años. Hoy es el cumpleaños de Yolanda, cumple 19 años. Hoy es el cumpleaños de Yolanda, cumple 19 años. Para celebrarlo, invita a sus compañeros a almorzar en casa. Hoy es el cumpleaños de Yolanda, cumpleaños de Yolanda, cumpleaños. Compañeros. 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 Almorzar. Compañeros. 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 a almorzar en casa. Para celebrarlo, invita a sus compañeros a almorzar en casa. Para celebrarlo, invita a sus compañeros a almorzar en casa. Para celebrarlo, invita a sus compañeros a almorzar en casa. Es un día de mucho trabajo para ella. Trabajo. 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 Es un día de mucho trabajo para ella. Es un día de mucho trabajo para ella. Trabajo para ella. Es un día de mucho trabajo para ella. Es un día de mucho trabajo para ella. Trabajo para ella. Es un día de mucho trabajo para ella. Es un día de mucho trabajo para ella. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. Media. 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 Empieza. Empieza. Empezar. 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 Ayudar. Ayudar. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las nueve y media de la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las once y cuarto, llegan los primeros invitados. 11.1. D.I.P. C.E.R.E.N. D.I.P. C.E.R.E.N. D.I.P. C.E.R.E.N. 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 Invitados 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 A las once y cuarto, llegan los primeros invitados. A las once y cuarto, llegan los primeros invitados. 11.1,第一 pí keren dída. A las once y cuarto, llegan los primeros invitados. A las once y cuarto, llegan los primeros invitados. A las once y cuarto, llegan los primeros invitados. 11.1,第一 pí keren dída. A las once y cuarto, llegan los primeros invitados. A las once y cuarto, llegan los primeros invitados. A las once y cuarto, llegan los primeros invitados. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda非常高興 de接待了他们,他们向他表示祝賀. Recibe. 收到. Recibe. 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 Felicitan. 祝賀. Felicitan. 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 Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda非常高興 de接待了他们,他们向他表示祝賀. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Feliz. 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 Presenta. Feliz. Presenta. 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 Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. 由于午餐时间还早,男ajemen坐下来开始聊天. pronto 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 sientan zuo sientan 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 ponen 他们把 ponen 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 charlar 聊天 charlar 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 como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. 由于午餐时间还早,男ajemen坐下来开始聊天. como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. a la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. 10.30分,母亲邀请约蘭达的朋友坐在桌边. a la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. a la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. 10.30分,母亲邀请约蘭达的朋友坐在桌边. a la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. a la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. a la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. 10.30分,母亲邀请约蘭达的朋友坐在桌边. a la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. a la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. a la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. comienza el almuerzo. 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 hay muchos platos sabrosos. hay muchos platos sabrosos. platos 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 sabrosos 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 hay muchos platos 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 sabrosos. Hay muchos platos sabrosos. Todo el mundo levanta su copa para brindar. 大家紛紛舉杯敬酒. mundo 世界 mundo copa 杯子 copa brindar 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 Todo el mundo levanta su copa para brindar. 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 大家紛紛舉杯敬酒. Todo el mundo levanta su copa para brindar. Todo el mundo levanta su copa para brindar. todo el mundo levanta su copa para brindar. Gracias.